Cuando sale Gabamar a los terrenos a jugar La emoción nos sube por los pies del corazón Y el alineo unido con nuestros colores vitales Gabamar, Gabamar, Gabamar El amarillo y morado con orgullo al mundial Gabamar, Gabamar, Gabamar Tiene fuerza y pone garras al final Y nosotros que somos su afiliión Con la fuerza de las olas Gabamar Se animamos poniéndole corazón Y aleviendo la pelota Gabamar Tu afiliión te animará Para sufrirte la moral Sobre nosotros que tu Gabamar y tu ocasión Responderemos Y cuando el nombre de un fútbol Gabamar Gabamar, Gabamar, Gabamar El amarillo y morado con orgullo al mundial Gabamar, Gabamar, Gabamar Tiene fuerza y pone garras al final Y nosotros que somos su afiliión Con la fuerza de las olas Gabamar Se animamos poniéndole corazón Y nunca, nunca, es un fútbol Gabamar ¡Gabamar! 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 ¡Gabamar!